En el sector de Quechocagüín se realizó un trabún convocado para el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Desarrollo Social, donde participaron el edil comunal Juan Pallofil, los dirigentes de la Dibudí de Saavedra, Todoro Smith, Ercilla, entre otras comunas, con el objetivo de dialogar con la diputada y la embajadora europea en Chile, tras el interés de conocer la cultura mapuche y ver la forma de incorporar al pueblo originario al convenio comercial que tiene Unión Europea con Chile. Las relaciones políticas y económicas entre la Unión Europea y Chile están demarcadas por el Acuerdo de Asociación, el cual está vigente desde el año 2003 por la parte comercial y desde el 2005 en su totalidad. Este acuerdo cubre los principales aspectos de las relaciones bilaterales, el diálogo político, el comercial y la cooperación. El alcalde Juan Pallofil se refirió a la actividad donde se pretende incorporar a las comunidades indígenas de la comuna al convenio entre Europa y Chile, donde se intercambiaron ideas para implementar comercialmente sus productos. Bueno, se han dicho varias cosas, pero yo creo que es lo que de alguna manera nos pudiese favorecer, es digamos con lo que tiene que ver con la producción que no hay en otros lados, que estamos hablando de la producción limpia, a veces producida con orgánico o no con muchos químicos, y también como productos silvestres como el maqui, la murta y esos otros productos, yo creo que podría ser interesante porque esos productos no son producidos con alta tecnología o con químicos, entonces por lo tanto tienen altos valores muchas veces que ayudan a la salud, como ejemplo el maqui que tiene muchísimas propiedades de salud y también como antioxidante, incluso mejor que el arándano, entonces yo creo que por ahí podríamos entrar con nuestra artesanía también, quizás, pero hay que crear los instrumentos, y ahí nosotros comentábamos que la ley generalmente en Chile está hecha para el comercio grande, el comercio mayor de las empresas y todo eso, entonces no ha sido nunca favorable para el pueblo mapuche. Entonces, es una conversación donde podemos intercambiar ideas y los dirigentes están en eso, también a ellos informándoles, digamos, de sus deseos, de su idea y de cómo también queremos tener una proyección como pueblo acá en Chile, así que yo creo que como para conocernos, para saber, porque nunca nosotros estábamos interiorizados y nunca nos hemos tomado en cuenta para poder tener nuestra opinión en los acuerdos comerciales que hace Chile a través del mundo, que a veces la presidenta viaja o los presidentes viajan con los empresarios, con los diputados, con los senadores, y generalmente nosotros los más chicos, los que estamos muy alejados de Santiago y que no tenemos el poder económico, generalmente no se nos considera. Yo creo que ese es el valor que hoy día la diputada de la Unión Europea y la embajadora se han dado el tiempo para venir a escuchar también lo que nosotros pensamos como pueblo mapuche. Inmaculada Rodríguez, diputada del Parlamento Europeo, comentó que el objetivo de la visita es conocer la realidad del pueblo originario y cuáles son sus aspiraciones y dificultades para fortalecer el convenio entre Europa y Chile. Pues el objetivo es conocer la realidad de los pueblos originarios, cuáles son sus aspiraciones, cuáles son las dificultades con las que se encuentran y desde el ámbito de mi responsabilidad como ponente del Parlamento Europeo para la modernización del acuerdo con Chile, pues ver en qué manera podemos ayudar a que el acuerdo tenga beneficios que también les llegue al pueblo mapuche. Bueno, yo creo que el hecho de estar aquí demuestra que estamos interesados en conocer esa realidad y venimos de la mano del Gobierno de Chile. Yo estoy muy agradecida a la Cancillería y al Ministerio de Desarrollo Social que me ha preparado esta agenda para poder conocer la realidad y mi papel desde el punto de vista del Parlamento Europeo es ayudar a que el acuerdo pueda tener en consideración la realidad de los pueblos originarios para que también ellos puedan beneficiarse al máximo de un nuevo acuerdo comercial. La embajadora de Unión Europea en Chile, Estela Salduboqui, señaló que este es el primer encuentro de las comunidades donde se presentó la cosmovisión y el desarrollo de su cultura, donde se trabajarán varias líneas de fortalecimiento de sus derechos para concretar el convenio. El propósito de esta visita era de conocer un poco la realidad de los pueblos mapuche en la región y más que nada ofrecer la posibilidad a la eurodiputada Rodríguez que es la responsable para hacer el informe del Parlamento Europeo sobre nuestro futuro acuerdo de la asociación de tener un primer encuentro y ver de sus propios ojos lo que se está haciendo de parte del Estado de Chile, de lo que se están haciendo de parte de las comunidades de los pueblos originarios aquí. Lo que hemos visto es comunidades que están comprometidas con el desarrollo, pero con un desarrollo que corresponde también a su cosmovisión, un desarrollo sostenible. Y lo que quieren es intercambiar con nosotros, explicar un poco el modelo que ellos quieren, cómo lo están implementando y ver si podemos crear sinergias. Tenemos varias líneas que podemos eventualmente movilizar para poder colaborar en mesas de diálogo o para fortalecimiento de las comunidades, depende evidentemente de lo que ellos nos van a dar o van a pedir. Ahora, lo que sí era importante es que vemos que ellos están comprometidos con el desarrollo sostenible y nos han dado algunas ideas de cómo el futuro acuerdo podía incluir lenguaje que hará que sus derechos se van a respetar, promover e implementar. Esto va a ser el contexto de nuestro diálogo. Entonces, la Unión Europea ya tiene un diálogo sobre derechos humanos con el Estado de Chile, tiene también un diálogo constante con la sociedad civil sobre los varios temas. Probablemente voy a esperar ahora la propuesta de ellos para ver cómo podemos seguir adelante después de este primer diálogo. Eduardo Varela, asesor de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social, se refirió que la visita fue para que la delegación europea conociera la realidad del pueblo mapuche y así incorporar líneas de acción al convenio de comercialización. No, yo lo veo como una oportunidad única, por eso es que a mí me conseguí, yo les cambié el programa, porque esto es más efectivo con comunidades, con la gente, con terreno y no con la elite de la dirigencia indígena del país. Y basado justamente porque hay que incorporar el elemento indígena, el elemento, las demandas mapuche, para el tema productivo, en los convenios de estos que hay de colaboración con Europa y que hay muchas cosas que nosotros no conocemos en terreno y que aparecen en Santiago como la dan por hecho y es un desconocimiento, entonces la avenida acá es para eso, para despejar dudas y ciertos mitos que hay también con la temática indígena para los europeos. José Millalén, consejero regional de Conadi, comentó los planteamientos de los dirigentes que serán relevantes para el ingreso al mercado europeo. Ya hoy día se está discutiendo entre la Unión Europea y Chile una modernización, una actualización de un acuerdo de cooperación que tienen ellos y en ese sentido la agrodiputada que hoy día nos visitó, pretende conocer cuál es la realidad del país y de los pueblos indígenas en particular para que se pueda considerar en este caso los intereses de los pueblos indígenas en esta modernización, actualización del tratado de cooperación entre Europa, la Unión Europea y Chile. Gracias al acuerdo de asociación, la Unión Europea mantiene una privilegiada relación comercial con Chile que incorpora la liberalización del comercio de bienes y de servicios, normas que regulan los derechos de establecimientos y el acceso mutuo a las compras públicas.